Parece que el mundo a ti te dio la espalda Eso parece de acá Caminando en fuego tú siempre descalza No te me vayas a quemar While I lie awake, you're in outer space We are always drifting apart And whether near or far, no matter where you are You will always be in my heart My heart My heart Mi corazón, mi corazón My heart Siempre pasa esta de mi corazón My heart Mi corazón, mi corazón My heart Siempre pasa esta de mi corazón No paras de volar ahora que tienes alas Y yo no dejo de pensar ¿Dónde vas a aterrizar? Yo extraño ser tu brújula y tu hanta Y tú navegando, navegando, navegando sin compás Like a great old sound, sitting in my head You were always safe in the stars You were always safe in the stars You were always safe in the stars I was plain to see I gotta set you free But you will always stay in the stars But you will always stay in my heart My heart My heart Mi corazón, mi corazón My heart Siempre pasa esta de mi corazón Siempre pasa esta de mi corazón Siempre, siempre, siempre Ay, siempre, siempre, siempre En mi corazón Pase lo que pase La, 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 la Gracias por ver el video.